Yo me llamo Markel Juaristi, vengo del sector del marketing digital, me transformé, hice primero el Booktime 0 el año pasado y después de esto me enfoqué en el mobile y dentro de mobile me he especializado en IOS, ya que no quería hacer el apartado Android. Y ahora mismo estoy en búsqueda activa de empleo, pero al mismo tiempo creo mis propias aplicaciones para tener portfolio o que la gente misma pueda usarlas. Yo comparé varias empresas, escuelas de tecnología y KeepCode me ofrecía una oportunidad de hacer el 0 y luego el mobile, ambas conjuntas al mismo precio. Entonces yo que venía del 0, de no tener conocimiento, salvo hace 12 años que programé algo, me enseñaba el manejo de Python y cómo manejar objetos y luego poder especializarme en mobile o big data o devops o lo que sea que fuese. Entonces me atrajo esa doble posibilidad, poder entrar y luego especializarme. Para una persona que viene del 0, intensa al mínimo, tus ataques de ansiedad es sí o sí, los vas a tener, necesitas un apoyo, pero lo vale, lo vale. Empiezas de 0, casi todo es nuevo, poco a poco vas aprendiendo, vas comprendiendo y al final y al cabo llegas a un conocimiento, eres capaz de hacer aplicaciones móviles en mi caso muy útiles y si entras en otro lenguaje ya comprendes bien lo que son los objetos, el manejo de estos y es bueno. ¿El bootcamp te ofrece? ¿El bootcamp te ofrece? Primero, una nueva oportunidad en otra cama en la que sí que te interesa mucho, de otros campos que vienes que no has estado del todo a gusto, entonces el bootcamp te ofrece poder entrar en otro sector, aprendes algo que realmente tienes interés, si eres capaz de hacer algo visual o que la gente lo pueda usar. ¿Qué quiere empezar? En el 0, en el caso de un bootcamp 0, que des el paso, si te interesa hacer el bootcamp y entrar en el sector IT, hacer el 0, es una pasada el conocimiento que haces, al fin y al cabo necesitarás especializarte, el boot, el 0 te dará la posibilidad de abrir abanico a diferentes tecnologías, cuando decidas especializarte en una, en el caso mío iOS, te da la posibilidad de entrar en cosas que vas a usar en tu día a día y que puedes hacer, si quieres hacer una aplicación para una agenda personalizada, lo puedes hacer y utilizar, eso es la mejor parte. Al momento de hacer portfolio, harás cosas que tú mismo vas a usar o quieres o necesitas. ¡Gracias!